Bienvenido Luis Daniele. Luis Daniele es gerente comercial de Trapiche, El Esteco y ¿qué otra bodega? Y Finca Las Moras. Y Finca Las Moras. Decía que no. Comenzamos esta celebración del Día Mundial del Malbec. Vamos a probar hoy dos Malbec de dos zonas diferentes. Uno de Mendoza y uno de Salta. Como les he dicho en las oportunidades anteriores, no esperen a que empecemos nosotros a abrir el vino. De hecho ya por ahí me habían mandado algunas fotos en la historia de que ya estaban almorzando con el vino. Perfecto. Entonces ya pues lo que sí vamos a hacer es que vamos a adelantarles que vamos a comenzar con Trapiche. Pero sí podemos ir antes de probar los vinos. Nosotros que somos los protagonistas de esta actividad. Vamos a empezar a hablar un poco de tu trayectoria Luis y de las bodegas que vamos a probar hoy. Dale, dale. Perfecto. Bueno, le voy contando un poquito. Bueno, yo llevo en este negocio más de 16 años. Bueno, empecé en otras bodegas, en otro grupo muy importante acá en la Argentina. Y ya en Grupo Peñaflor, ya llevo más de 11 años trabajando para el Grupo Peñaflor. A cargo de, bueno, de toda la región que es Norte de América, o sea, Norte de Sudamérica. Vendría a ser Colombia, Venezuela, todo Centroamérica y todo el Caribe. Ya llevo, como te digo, más de 10 años trabajando en el grupo, pasando, bueno, también por distintas áreas. Estuve también atendiendo mucho tiempo a Europa, en los países escandinavos, Europa del Este. Bueno, hasta que me fui enfocando un poquito más en América. Porque también atendí Canadá bastante tiempo. Y bueno, hasta que me fui como encariñando cada vez más con mi región, donde me siento mucho más cómodo. Donde me gusta mucho hablar y compartir este mundo. Y de tener ese acercamiento con la gente que en las otras regiones no las tenés. Es muy distinto, es muy diferente la relación que se tiene con las personas en Latinoamérica a lo que se tiene en otros países. Entonces, bueno, ya llevo más de 11 años en el Grupo Peñaflor. Le introduzco muy rápido qué es lo que es el Grupo Peñaflor. El Grupo Peñaflor es el grupo viticinícola más importante de la Argentina. Y es el séptimo grupo más importante a nivel mundial. Dentro de este grupo tenemos marcas muy importantes. Las cuales Alcazarén, distribuidor Alcazarén, distribuye en Guatemala nuestras principales marcas. Que son, como bien dijiste, Trapiche, Finca Las Moras y El Esteco. Tres bodegas súper interesantes de tres regiones diferentes. Ahí abarcamos lo que es Mendoza, San Juan y lo que es el norte de Argentina. Lo que son los valles Calchaquíes o Cafayate. Entonces, tenemos tres regiones muy, muy importantes de la Argentina. Mendoza, llevándose la principal zona viticinícola de la Argentina, donde se hace alrededor del 65-70% del vino que se elabora en la Argentina, proviene de Mendoza. San Juan, que es la segunda zona viticinícola, que junto a Mendoza hacen casi el 85-88% del vino que se produce en la Argentina. Y después, en el norte, todo lo que es Salta, los valles Calchaquíes, que es una zona muy pequeña y súper premium, que ya vamos a hablar de ella, que es donde proviene el esteco. Solamente proviene de ahí el 2,5% del vino que se produce en la Argentina. Entonces, bueno, estamos hablando de tres zonas súper importantes, donde salen los mejores Malbecs, sin lugar a duda, del mundo. Y bueno, hoy vamos a tener la oportunidad de probar dos Malbecs que a mí me enloquecen, me encantan. Un Malbecs de Mendoza, de bodegas Trapiche, y otro Malbecs del Esteco, es decir, de los valles Calchaquíes o de Cafayate. Así que bueno, muy contento, Gilberto. Excelente, Luis. Vamos a hablar primero de Trapiche. Cuéntanos una bodega que no es joven, tiene unos cuantos años, cuéntanos. Trapiche, te diría, bueno, es una de las bodegas más antiguas que hay aquí en la Argentina, con más trayectoria. Es la primer bodega que empezó a exportar de la Argentina, que empezó a exportar vinos premium de la Argentina. Es una bodega que tiene ya 137 años desde que se fundó. Se fundó en 1883, Trapiche. Es decir, que tiene una trayectoria increíble. Trapiche hoy es la bodega que más exporta al mundo, es la bodega número uno exportadora de Malbec al mundo. También ocupa el primero o segundo lugar, depende del mes, en venta de mercado interno, en venta de la Argentina. Nosotros, recuerda que en Argentina tenemos un mercado muy, muy importante. Somos el octavo consumidor de vino más grande del mundo. O sea, estamos octavos en consumo del vino. Entonces, la Argentina en sí es un mercado súper importante para nosotros. Y el primer puesto lo comparten siempre Trapiche y Finca Las Moras. O sea, entre las dos bodegas comparten siempre el primer puesto. Cuando venía haciendo de Trapiche, hacía muchísimos años, Finca Las Moras consiguió ir escalando. Escalando hasta hoy también, ocupar el primer lugar junto a Trapiche. Así que tenemos dos bodegas súper importantes dentro del grupo que ocupan el primer lugar. Bueno, entonces, como te decía, Trapiche, 137 años desde que se fundó. Bodega con muchísima trayectoria, con muchísimos premios. Salimos justamente premiados como la bodega más premiada del mundo. Es decir que tenemos, no sé, una cantidad increíble de premios que recibimos todos los años. Que esto nos hizo conseguir el premio a la bodega más premiada. También conseguimos el año pasado ser la bodega, la bodega, la mejor bodega del nuevo mundo. Que se dio el premio este año. Pero conseguimos ser la mejor bodega del nuevo mundo. Eso también es otro logro súper, súper importante que logramos dentro de la bodega. Gracias a nuestro enólogo, bueno, gracias a nuestro director, Daniel Pi, que salió también hace dos años, salió premiado, el mejor enólogo de la Argentina. Es decir que tenemos un equipo, tanto técnico como comercial, comercial súper importante dentro de la bodega que ha hecho que, bueno, Trapiche sea hoy lo que es. La bodega número uno de la Argentina, número uno en exportaciones. Una trayectoria increíble. Y no solo tienen un excelente equipo, sino que en su historia he leído que han sido pioneros en meter uvas francesas, a introducir uvas francesas en el país. De elaboración de vinos varietales, de utilización de barricas de robles francesas, del uso de tanques de acero inoxidable. Cuéntanos un poco esta visión de Daniel Pi, que ha sido reconocido, no solo ese premio que tú mencionas el año pasado, sino a nivel mundial en toda su historia como enólogo. ¿Cómo ha sido esa visión de innovación dentro de la bodega? Mira, Gilberto, tenemos, la verdad, yo me saco el sombrero siempre ante nuestros técnicos, porque la verdad que son increíbles. Daniel Pi, Marcelo Belmonte, como director de agronomía del grupo. La verdad que los dos han hecho un trabajo increíble. O sea, es realmente, Trapiche, la bodega número uno en innovación. De hecho, no sé si estás al tanto, pero somos la única bodega en la Argentina que ya tenemos viñedo y bodega en la costa atlántica, en Buenos Aires. No, no veas. A 250 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en una ciudad pequeña, turística, muy cerquita de Mar del Plata, que es, como decirte, la ciudad número uno turística de los argentinos. Se llama Mar del Plata. Hay una ciudad muy pequeña, está a 15 kilómetros, más o menos 20 kilómetros de esa ciudad, que se llama Chapat Malal. En esa ciudad hicimos, bueno, cultivamos uva y montamos una bodega ahí. ¿Cuánto tiempo tiene esa bodega? Se llama Costa y Pampa justamente por eso, porque estamos, está dentro del paraguas de Trapiche, estamos a 5 kilómetros del mar, es decir que tenemos una influencia marítima, y oceánica increíble, ahí estamos cultivando todas uvas de ciclo corto, como es el Chardonnay, el Sauvignon Blanc, Joustraminer, Riesling, Pinot Noir, y está dentro de la bodega que se llama Costa y Pampa, ¿sí? Dentro del paraguas de Trapiche, porque está... Esto es una bodega nueva. Es una bodega nueva dentro de Trapiche, donde estamos haciendo unos vinos increíbles, no te hago ni idea, la frescura, la intensidad, el aroma que tienen todos esos vinos, es ya la cuarta vinificación que hacemos, y nada, y estamos ya teniendo 92, 94 puntos de esos vinos. Es decir que estamos, digamos, son viñedos que no tienen 9 años todavía. Son muy jóvenes. No, no, la verdad es una bodega que a mí me llena de orgullo, digamos, lo que estamos haciendo ahí, porque es increíble. ¿Y qué ha hecho eso? Eso ha abierto también para la Argentina un nuevo paradigma, digamos, una nueva zona vitivinícola para explorar y para salir al mundo. Y bueno, eso nos ha abierto también un montón de puertas, le ha abierto un montón de puertas a Trapiche, justamente por toda esta línea de Costa y Pampa, que es increíble. Ahí nos preguntan si está en Mendoza Costa y Pampa. No, no está en Mendoza. Está cerca de Buenos Aires. La bodega está en Buenos Aires, ¿sí? Estamos distribuyendo los vinos, lógicamente, a todo el país, y estamos exportando a muy poquitos mercados todavía. A Guatemala todavía no llega, no le estamos vendiendo todavía porque el volumen que elaboramos todavía es muy pequeño. Y la verdad que ha tenido un éxito tal que lo estamos vendiendo en su gran mayoría en Argentina y en muy poquitos mercados. Estamos mandando algo a Brasil, algo a Uruguay, algo a Perú, digamos, a los principales mercados y gastronómicos, ¿no? Porque son vinos súper, súper gastronómicos, porque tienen una acidez en boca que es increíble, una frescura que la verdad que en Mendoza nos cuesta mucho tener esa frescura en esos blancos. Porque somos, tenemos un clima muy caliente acá, tenemos clima continental. Y hay otras zonas donde se favorecen más esas uvas que le gustan los climas fríos. Exacto, exacto. Entonces, bueno, en esta zona hemos conseguido eso que es increíble. Así que si quieres, la próxima vez te puedo proponer de que te mando alguna y hacemos alguna degustación también de esos vinos. Buenísimo. Y algo que mencionaste un poquito, pero sí me gustaría que ampliaras, es que viendo también la información de la bodega, manejan un montón de variedades de uvas. O sea, Trapichos no es solo Malbec, no es solo Cabernet-Saviñón. O sea, tienen una cantidad de uvas impresionantes. ¿Nos puedes mencionar cuáles, algunas de ellas? Mirá, estamos dentro del grupo, estamos trabajando también muy bien el Sanchovese, estamos manejando muy bien el Tempranillo, estamos también con una producción de Eustraminer también muy interesante. Bueno, de las normales o más nombradas, Merlot, Bonarda, Seguignon Blanc, Riesling, Bionier también. Tenemos unos Bionier que son increíbles, el Syrah también, bárbaro. Los Cabernet-Saviñón argentino. Es increíble la cantidad de premios que estamos obteniendo con los Cabernet-Saviñón. De hecho, dentro del grupo, tenemos un Cabernet-Saviñón que salió el mejor tinto del mundo en Francia. Es decir, que estamos haciendo unos Cabernet-Saviñón, que lo invito también a todos a probar los Cabernet-Saviñón argentino, y principalmente nuestro grupo, que son increíbles, tienen una facilidad para verlo. Por ahí todos pensamos o tenemos la idea, unos Cabernet-Saviñón súper astringentes, con muy tánicos, que te resecan mucho la boca, difíciles de beber inclusive. Acá estamos haciendo unos Cabernet-Saviñón con un final, digamos, a fruta, con un final a fruta roja que son increíbles. O sea, mucho más fáciles de beber, con la piracina, digamos, con bastante piracina, pero bien equilibrada, cosa que sea Cabernet-Saviñón muy fácil de disfrutarlo. Y eso, bueno, nos lo está también admirando todos estos gurúes y todo el público, digamos, también están admirando mucho estos y disfrutando estos Cabernet-Saviñón. Aquí nos preguntan, Torrontés, por supuesto que tienen Torrontés. Torrontés, por supuesto que tenemos Torrontés. De hecho, el Esteco es líder en producir Torrontés. Digamos, la zona esa, ¿no? Lo que es Cafayate, lo que son los Bades Calchaquíes, es la zona por excelencia para hacer Torrontés. De todas formas, en Trapiche, acá en la línea Broquel, está uno de los Torrontés favoritos para mí, que es el Broquel Torrontés, que es increíble. Es decir, los Torrontés, bueno, no muchos los conocen, pero no sé si les has contado un poco de qué se trata el Torrontés. Por favor, cuéntanos. A mí me encanta el Torrontés por lo aromático que es. Es una locura, es un aroma. Vos, cuando olés un Torrontés, te sale una expresión a fruta, a flor blanca, que es increíble, algo de, también no sé cómo le llaman en Guatemala, a la fruta, como el melocotón, como un... Durazno, melocotón. Cierto, un... ¿Cómo es que se llama este otro? Bueno, pero sobre todo ese aroma... Al baricoque. Al baricoque, eso, ahí que no me salía. Es increíble. Y, bueno, y el aroma a flor blanca es alucinante. Y, bueno, vos lo lees y decís, este debe ser un vino con mucha dulzura en boca. Y, sin embargo, no. Cuando lo probás, tiene una acidez súper equilibrada, muy, muy rica, súper fresco el vino, que hace que sea, para mí, una de las cepas blancas más rica. Es muy raro conseguirse un Torrontés que no sea aromático. Yo sospecharía si tuviera un Torrontés en copa y estuviera apagado o no tuviera casi aromas. Total, total. Son muy expresivos. Total, son súper, súper expresivos. No son nada tímidas de nariz. Exacto. Muy, muy rico. Y, ¿sabés con qué me ha ido muy bien con los Torrontés? Con las comidas picantes. Que, por ahí, viste que las comidas picantes son bastante difíciles de armonizar con un vino o te juega ahí difícil. Con el Torrontés me ha ido increíble. Y, sin embargo, el Torrontés no es un vino dulce, porque se suele, digamos que en las reglas de maridaje se recomienda comida picante con un vino que tenga cierto nivel de dulzor sin ser dulce. Exacto. Pero el Torrontés no suele ser, no se consigue normalmente un Torrontés que tenga un dulzor marcado. Total, totalmente, totalmente. No lo tiene, de hecho. Y es increíble lo bien que va con las comidas picantes. Muy, muy bien. Hablemos ahora del Esteco. Ya estamos hablando de otro perfil de bodega diferente. Otro perfil de bodega, mucho más pequeña, mucho más, si se quiere, como boutique. Pero sí antigua también. Tiene pocos años de diferencia con trapiche. Muy, muy antigua también. Tiene más o menos la misma cantidad de años que fueron fundadas. Bodega súper interesante, súper premium en los valles calchaquíes. Los valles calchaquíes tienen una particularidad de que no podemos plantar más. O sea, ya no hay lugar apto para plantar más uva. Entonces, esto hace que sea todavía más exclusivo este valle. Y esto se ve a varias características. Una de ellas es que no hay más agua, digamos, para plantar. Tú sabes que toda esta zona donde nosotros cultivamos son zonas desérticas. Desérticas completamente. Desérticas totalmente, en donde dependemos 100% del agua. Y en esa zona no hay más agua disponible, digamos, para tener más cultivos. Es decir, que lo que hay hoy en ese valle es lo que va a haber para toda la vida. Es decir, que no se puede ampliar los cultivos en esa zona. Lo cual lo hace todavía más interesante. Bueno, el esteco es una bodega que se basa 100% en la altura. Los viñedos en esta región van de 1.700 a 3.000 metros. Que es, en Mendoza, lo más alto que tenemos son 1.350 metros de altura, que es donde viene Broquel, la uva de Broquel, que es el Valle de Uco. Que lo más alto que tenemos ahí es 1.350, 1.380 metros. En esta zona arranca de 1.700. Es decir, que te podrás imaginar la concentración. El mínimo. Claro, y lo que es ese lugar es alucinante. Es el paraíso. Siempre le damos a Alejandro Pepa, que es el enólogo del Esteco, que realmente trabaja en el paraíso y en las nubes, porque realmente está altísimo. Está 1.700 metros. El esteco, la uva del esteco, proviene de un viñedo que está a 2.000 metros de altura. Entonces, bueno, acá, ¿qué particularidad tiene el esteco? Es la concentración, es la calidad de nuestra uva, de nuestra uva, de la materia prima. Son uvas con una concentración que es increíble. O sea, la calidad de la materia prima en los Valles Calchaquíes es alucinante. Bueno, también es una bodega súper premiada. También muy admirada por muchísimos de todos estos periodistas del vino. Ha recibido también muchísima cantidad de premios. Te diría que es la bodega más importante de esa región. Y donde todavía nos queda mucho trabajo por hacer en cuanto a promoción de esta bodega. A seguir mostrando estos vinos de los Valles Calchaquíes que no son muy conocidos. Porque de Argentina lo que más se conoce es Mendoza. Entonces, nada, estamos haciendo un trabajo interesante en mostrar esta zona y en mostrar las características que tiene esta zona. Que es increíble. Es alucinante. O sea, Daniel Pi, el director de tecnología siempre alucina con las uvas de esta zona. Aquí me están preguntando si el Esteko tiene torrontés. El Esteko tiene torrontés. Tiene torrontés. De hecho, tiene uno de los torronteses más premiados dentro del grupo. Tenemos un torrontés en la línea Don David Reserva que está en Guatemala. Tenemos un torrontés que es increíble en una línea que todavía no la llevan para allá que se llama All Vines. Que son viñedos muy antiguos que tenemos ahí en los Valles Calchaquíes donde sale un torrontés que para mí es el mejor de la Argentina. Pero sin lugar a dudas que vamos a ver si lo podemos llevar pronto para allá. Se llama All Vines, la línea y es increíble. Previa a la cata de hoy yo había probado fincas notables. Fincas notables. Increíble. Estamos hablando ya de una categoría superior de este vino. Maravilloso. Aquí tengo... ¿Qué otros vinos tenemos rápidamente en el Esteko? ¿Qué líneas? Sí. ¿Qué líneas? En el Esteko tenemos Don David Reserva. Comenzamos con Don David Reserva. ¿Sí? Que son vinos con 12 meses en barrica. Súper interesante. Mucha concentración. Buena frescura. Muy buena fruta. Muy buena intensidad de fruta. Después seguimos con la línea El Esteco que es el que vamos a degustar hoy. Que acá viene de un viñedo más alto que el de Don David. Un viñedo donde tenemos menor producción por hectáreas. ¿Sí? También 12 meses en barrica. Después de aquí del Esteco seguimos con la línea que te comentaba que se llama All Vines. ¿Sí? Que es una línea que no la tenemos todavía allá en Guatemala pero son vinos que han estado entre... alrededor de 15 meses en roble. también súper interesante. Ahí lo que tenemos increíble en All Vines es la materia prima. ¿Sí? La materia prima de los... de esa... para elaborar esa línea es increíble. Es un viñedo súper, súper antiguo que tenemos muy poca producción por hectárea. Son 5.000 kilos más o menos por hectárea. No más de eso. Entonces tenemos una concentración alucinante. Y ahí hacemos una criolla Gilberto que es alucinante. Nunca he probado todavía un vino de uva criolla. Bueno. Ahí hacemos el... Lo tengo en mi checklist. Bueno. Es el vino de uva criolla. También está cuando lo vas a visitar que si Dios quiere esperemos que sea dentro de pronto. También voy a ayudar para que los probemos y tengan esa oportunidad de probar estos vinos. Bueno. Yo te comentaba de... Bueno. De fincas notables. Te decía que fincas notables como una selección de parcelas dentro de un viñedo. ¿Cierto? De nuestro viñedo más premium se empiezan a seleccionar cuáles son aquellas plantas que mejor uva nos están dando. O que el enólogo cree que mejor están. ¿Sí? Entonces se hacen como cuarteles dentro de un mismo viñedo que no por nada son mejores. Algo sucede en el suelo que ya los ingenieros agrónomos lo tienen estudiado. Digamos. Ya han visto qué es lo que pasa ahí abajo. Generalmente hay más materia como la... como un poquito más de material calcario que eso hace que tengan los vinos muchas más notas minerales. Entonces generalmente en el suelo algo diferente hay dentro de un viñedo que hace que sean especiales. Lo que hacemos en fincas notables es justamente ir seleccionando esas zonas que para el enólogo son especiales. Entonces ahí bueno, salen fincas notables donde son vinos con 15 meses en barrica, mucha concentración, bueno, mucho cuerpo, son vinos increíbles. Después de ahí seguimos con Altimus y Chañar Punco que son nuestros tope de línea que son blends. Uno Altimus es un blend de Malbec Cabernet Siviñón y Cabernet Franc con 18 meses en barrica y Chañar Punco es un blend de Malbec Cabernet Siviñón y Merlot. Son vinos buenos. ¿Qué te puedo decir? Top. Increíble. ¿Qué te parece si ya empezamos a descorchar que ya estamos en la mitad de la... Mientras vas escorchando tu botella que ya yo me adelanté, te voy haciendo algunas preguntas que me han hecho. ¿El tempranillo de Trapiche se exporta? Lo estamos exportando. Estamos exportando a varios países. Tenemos distintos... A ver, tenemos distintos niveles de tempranillos en los cuales, digamos, dentro de las líneas que lo estamos vendiendo. Estamos vendiendo una de las líneas más básicas que es el Trapiche Vindas, la línea joven, donde ahí tenemos un tempranillo que la verdad que es increíble, está muy expresivo, muy, muy rico. Después tenemos una en la línea Reserva o Roble o Reserva que ahora se llama, se va a llamar Reserva en Guatemala también. O sea, cambiamos rostro, cambiamos un poco el vino y bueno, se va a llamar, se va a pasar a llamar Reserva, la línea Roble. Ahí también tenemos un tempranillo y lo estamos exportando. Otra pregunta que nos hacen, ¿por qué se llama Don David y si también lo exportan? Mira, sí, lo exportamos, de hecho está, Don David está, está en Guatemala. Sí, Don David es debido a uno de los, de los, la bodega del Esteco viene de una historia que viene de, de los, Miguel Torino, ¿sí? De otra, de una familia que fue la que, la que comenzó con esta, con esta bodega en la cual ahí había uno de sus, de sus integrantes familiares se llamaba David, que era uno de los, digamos, de los abuelos que había comenzado con la vitivinicultura y de ahí viene el nombre de Don David que era uno de los, de los integrantes de esta familia. ¿Sí? Por eso se llama Don David uno de nuestros, de nuestros vinos. Vamos a ver, si tú sabes esta pregunta va más enfocada al enólogo pero vamos a ver si la sabes me preguntan si la bodega, alguna de estas bodegas hace dry farming. Mirá, sí, es una, sin lugar a dudas es una, una pregunta más para el enólogo. Ahí me, me, me encorcharon como dicen ahí los colombianos. La torrontés, algunos le han dicho que es de origen argentino. ¿Es cierto esto? Sí, es, es cierto y es un, ¿esto qué es? es una, un ensamblaje, me sale, una, una mezcla, una unión, un cruce. Un cruce entre la uva criolla argentina y la, la moscatel de Alejandría de España, ¿sí? Es un cruce de esas dos uvas que se, que crearon, digamos, el torrontés. Es decir que es una uva, sí, 100% argentina, que es de un cruce de estas dos uvas. Muy bien. Termina de servirte allí para que comencemos a catar el broquel. Vamos, que ya tengo sed. Sí. Nosotros, como somos los anfitriones, entonces tenemos que hacer el, el descorche, pero ya los de los que nos están viendo, no. Salud. A todos los que nos acompañan. Salud, salud. Salud. Y empezamos a escucharte, Luis, de tu descripción del vino. Muy bien. Bueno, yo la verdad debo, debo admitir que soy un fanático de los Malbec, ¿no? O sea, a mí, esta cepa me encanta y me encanta por muchos motivos. Esta cepa desde un vino joven Malbec hasta el vino más premium Malbec, que podría ser Manos de Trapiche, podría ser, no sé, un Finca Notables del Esteco o un Sagrado Pedernal de Finca Las Moras. ¿Qué noto en estos Malbec en que todos me dan una dulzura en boca, unos taninos dulces, elegantes, que me hacen que sean vinos muy fáciles de beber? O sea, yo disfruto un Malbec desde la línea más joven hasta lo más premium que haya, lo voy a disfrutar. Y eso a mí de un vino me encanta. O sea, poder disfrutarlo en el nivel de precio, de calidad que quieras, a mí eso me me hace hablar muy bien, digamos, de la uva. ¿Sí? Me admiro mucho esta uva justamente por eso. Y la otra característica es que al tener estos estos taninos dulces, elegantes, me hace que son cepas, que es una cepa muy fácil de marearla, muy fácil de marearla con distintos platos. Es esa cepa que te ayuda cuando tenés unos, no sé, si estás en la gastronomía y tenés una mesa complicada de esas que te piden un platito de cada cosa, no sé, alguien te pide carne, otro te piden pastas, otro te pide, no sé, está en dieta y se pide una ensalada. Y bueno, y esa combinación de platos diferentes, yo creo que el Malbec es la cepa ideal para todo esto. Aquí nos escriben que el Malbec es su postre favorito, excelente postre. Muy bien, muy bien. Y yo te pedí a ti, ojo, yo te pedí a ti que nos escribieras el vino, pero quiero que los que nos están viendo también nos digan qué perciben en nariz y ahí las diferentes etapas de los vinos porque queremos que participen. Total, total, eso es lo lindo. A mí me encanta que participen y que nos cuenten a ver qué van oliendo ellos también, ¿no? Por aquí nos dicen que lo probó la mamá de uno de los que nos está viendo y dice que sentía panela. ¿Se entiende panela para ti? Sí, 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 y viene esta, esta panela viene de estos taninos dulces que hablo que tiene el Malbec, que no los tiene, no lo tienen otras cepas. Para mí esos taninos dulces, muchas frutas, muchas frutas rojas, eso hace, digamos, que recuerde a esta panela, ¿no? Madera también nos dicen. ¿Cuántos meses de madera que nos dijiste que tiene este? pero que tiene un paso de madera de 15 meses y utilizamos acá madera de roble francés y de roble americano, utilizamos las dos. Podría adivinar que es usada porque no sé si, o sea, la madera para nada es invasiva en nariz, usted podría imaginar que es usada. Sí, acá usamos, acá usamos sobre todo el segundo y tercer uso, Gilberto, no utilizamos de primera justamente para eso, para que no sea invasiva en ningún momento la madera y la verdad que nuestro enólogo hace un trabajo estupendo con la madera, estamos utilizando de hecho más fudres que barricas de 225, ¿para qué? Justamente para integrar mucho más esta madera al vino, para nosotros lo principal que uno tiene que encontrar en un vino es la cepa, ¿sí? Las características típicas de la cepa y la madera Fudres de 2.000, 5.000 litros. ¿Cómo? Fudres de 2.000, 5.000 litros. Exacto, tenemos de varias medidas, tenemos de 2.000, de 3.000, de 5.000 litros. Ok, vamos a probarlo, salud. Dale, vamos. Fresco. Súper fresco, muy equilibrado, muy redondo en boca, viste que no tiene, a mí me gusta mucho nombrar esto el tema de las aristas, de estas cosas que por ahí en un vino nos pueden causar algo, alguna dificultad de la que fuene, no sé, mucho amargo, algo ácido, algo astringente, acá en este vino es, no tiene aristas, es súper redondo, me envuelve súper bien el paladar, me lo deja súper sabroso, me deja ese gusto a fruta roja, muy muy rico, esa ciruela, algo de pasas, algo de pasas de uva. Ciruela, Emperatriz Brunella no dice ciruela, esto es ciruela, el Malbec es muy de ciruela, a menos de que tenga demasiada madera y tape todo, lo principal que vas a conseguir como fruta es esa fruta, ciruela. es esa fruta, la ciruela, sí, es lo que más resalta. Fíjense, bueno, el color, el color de los Malbec es otra característica de los Malbec, es increíble el color, el color tiene esas, esas notas de rojo, como un rojo rubí con tintes negros, o sea, bien, bien oscuros, bien profundos el color, que lo hace también único, ¿no? Porque el cabernet, los cabernet suiñón tienen más notas como más amarronadas, más teja, este no, es súper intenso el color, bien vivo, es, bueno, alucinante. Bueno, el nariz... Fonse coincide, está fresco en boca con sabor a ciruela carnosa, eso, carnosa, que siente que la estás masticando. Exacto, exacto, esa otra característica de los Malbec, mientras más arriba nos vamos, se vuelven como más carnosos los Malbec, ¿sí? Esa otra característica muy, muy linda que tienen los Malbec. Vamos a hacer que la gente se le empiece a abrir el apetito y que nos digan con qué lo pueden, nos escriban con qué lo pueden combinar mientras tú nos cuentas también con lo que lo has combinado. Bueno, acá se podrán imaginar que el asado es esencial, ¿no? O sea, acá este vino para un asado típico de acá que es algo, digamos, un asado sencillo que yo te digo es un corte de una carne... Un argentino no puede hacer un asado sencillo. No, bueno, eso es verdad. Y yo digo también cuando dirijo Las Catas digo que ¿cómo se llama? El Malbec no es un vino apto para vegetarianos. No, total, total, totalmente. Vegetariano para los vegetarianos para maridarlo digamos es, sí, diría que no es no apto. Salvo, bueno, a ver, a mí me gusta mucho cuando ando, si volvemos al asado, me gusta mucho hacer una ensalada que se llama la ensalada criolla que es poner berenjenas a la parrilla, cebolla también derecho al fuego, la cebolla con la cáscara todo al fuego, la berenjena también con su cáscara a la parrilla, algunos pimientos rojos, los pimientos morrón también a la parrilla, bueno, esperar a que eso se dore bien, ¿cierto? Que casi que queda lo que ponemos en la parrilla se pone casi negro y lo que tiramos la cebola y la tiramos al fuego se quema prácticamente totalmente por afuera, ¿sí? Queda negra, queda como carbonizada, eso lo sacamos, lo enfriamos, le sacamos toda la piel y después picamos la cebolla, la berenjena y el pimiento rojo y le echamos aceite de oliva, sal, pimienta, por ahí un poquito de acheto balsámico que me gusta mucho y te queda una ensalada espectacular y que va súper súper bien con el malbé, es decir, que si tenemos algún vegetariano que quiera acompañar el malbé, esta ensalada para mí queda buenísima. Están salvados entonces con esa ensalada. Qué bueno que esta entrevista queda grabada y la voy a montar en mi canal de YouTube porque no tengo tiempo de anotar la receta y si quiero hacerla. Dale, fíjate que queda espectacular y si no me llamas y lo hacemos. Lo hacemos en vivo. Por aquí nos preguntan si se puede combinar con alfajor, ya alguien le respondió que no. Con chocolate, yo diría que tiene que ser chocolate oscuro, nada, chocolate por lo menos a un 45% de pureza, nada de chocolate con leche, mucho menos chocolate blanco, para mí chocolate blanco no es chocolate. No, no, total, total, y pimientos asados también. Tú hablaste ya de la cebolla, de todos estos vegetales asados. Siempre y cuando este asado va a tener ese toque ahumado que le va a ir muy bien al malbec. Exacto, esto de tenerlo en la parrilla que le va a ir ese ahumado con el aceite, con el aceite de oliva que le va a dar mayor peso en boca, va a quedar espectacular con el malbec. Sin lugar a dudas. Ese no falla. Aquí estamos hablando de 100% malbec, ¿cierto? 100% malbec. 100% malbec. Toda la uva de este vino viene del Valle de Uco. Como te comenté, el Valle de Uco es uno de los valles más premium de la Argentina. Es un valle donde lo principal acá que tenemos en este valle son dos cosas, digamos, o tres. El clima, ¿cierto? Que tenemos mucha exposición al sol, ¿sí? Está a casi 1400 metros de altura, entonces tenemos una exposición al sol que es espectacular. la amplitud térmica, que es un factor súper, súper, súper importante para la elaboración de uvas de alta gama. ¿Por qué es tan importante la amplitud térmica? Para decirles una idea, el tema de los viñedos, el cultivo de la uva, es como los seres humanos, ¿no? O sea que necesitamos exposición al sol, eso nos da energía, nos hace trabajar, pero ¿qué pasa? Cuando llegamos a la noche necesitamos descansar. Y para los que no estén muy al tanto en Mendoza, en pleno verano, nos hacen 42 grados en plena ciudad, 42, 44 grados de temperatura, es decir, que hacen un calor terrible. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos descansar. Uno llega a su casa y prende el aire acondicionado, abre las ventanas para que se ventile de su hogar y descansa bien. Pero el viñedo también necesita descansar. ¿Para qué? Para que en la noche, cuando descansa, empiece a concentrar todo en su piel y en sus semillas, que es lo principal para elaborar un vino de alta gama. Su piel le va a dar todo el color, todos los taninos, la semilla le va a dar toda la estructura, todos los taninos también al vino. Entonces, lo más importante para elaborar un vino de alta gama de estos niveles es su piel y su semilla. La pulpa no va a dar solamente el líquido y el azúcar para que después se transforme en alcohol, pero lo más importante es la piel y la semilla. Entonces, si tenemos buena exposición al sol, vamos a crear una piel gruesa y una semilla bien madura, lo cual nos va a dar taninos dulces y bien redondos en boca, nada de taninos verdes. Entonces, dijimos, la temperatura, la exposición al sol, la amplitud térmica para que el viñedo descanse. Y después, la zona, es una zona muy pobre, que no tenemos materia orgánica prácticamente, es arena y piedra lo que encuentran en ese valle. Entonces, eso hace que los viñedos tengan que trabajar bastante para conseguir el agua porque el agua filtra muy rápido. Entonces, el viñedo tiene que hacer una raíz larga para obtener el agua y para poder hidratar y alimentar esos racimos de uva, lo cual va a hacer que sea un viñedo muy equilibrado, que nos dé una uva excepcional todo el tiempo. Entonces, son factores muy importantes lo tiene este valle, el valle de Busco, que es espectacular. Entonces, toda la uva que sacamos de Broquel, la sacamos de este valle que se llama el valle de Busco. Tenemos distintas zonas en el valle de Busco, pero todo proviene de ahí. Y 15 meses en roble de origen francés y americano. Aquí tenemos varios comentarios y preguntas. ¿Con chocolate venezolano? Por supuesto, yo soy venezolano, entonces el chocolate es uno de los mejores del mundo. ¿Con empanadas argentinas? Bueno, eso es de calle. Una de las reglas de oro del maridaje es comida regional con vinos regionales. Entonces, las empanadas argentinas, por supuesto. Y ya te voy a preguntar más adelante algo sobre las empanadas. Luego me dicen que alguien lo combina con pescado. Sí, se puede combinar con pescado siempre y cuando la preparación sea la adecuada. Por ejemplo, un pescado con una salsa cítrica tal vez no quede muy bien. Entonces, no es solo la proteína, sino también cómo está preparada esa proteína, con qué ingredientes tenemos en la salsa. Me preguntan cuál es el canal de YouTube, lo buscan como Antociano, la casa de Antociano. Te manda saludos desde Shela y desde Barranquilla. Les digo a todos los que nos están viendo y a ti, Luis, nos quedan 10 minutos, pero no lo vamos a cortar en 10 minutos porque todavía no hemos llegado al segundo vino. Vamos a ir a la segunda hora. Instagram corta la transmisión justo cuando llega a los 60 minutos. Entonces, cuando se corte, nos volvemos todos a conectar y seguimos para ir con el segundo vino. Vamos a hablar de las empanadas. sigo mucha gente argentina en Twitter desde hace mucho tiempo y he aprendido no por haberlas probado sino por leer mucho que no es lo mismo las empanadas argentinas en general que las empanadas de salta. No. ¿Es eso cierto? Cuéntanos. Total, total. En el país tenemos como distintas zonas, o sea, distintas provincias que cada una tiene alguna particularidad, ¿no? Digamos, toda la zona central lo que es Mendoza, Buenos Aires, te diría que más o menos hacemos las mismas las mismas empanadas que es a base de carne molida pero no la molida no sé si carne picada. Claro, carne picada porque yo he comido carne molida en Colombia, por ejemplo, y es, parece un polvo, ¿no? No es esa, sino que es carne picada y lo ideal sería agarrar un corte, por ejemplo, uno hace un asado, le sobra algo de carne y cortarla en cuchillo y después utilizar esa carne o agarrar un corte de carne de asado como una entraña o algo así y cortarlas bien chiquititas y utilizar también esa carne que se llama empanadas cortadas de cuchillo que es más rica todavía. Bueno, entonces, carne picada, cebolla y después el condimento especial, mucho, bueno, sal, pimienta, pimentón, ¿sí? Son los tres, los tres aderezos principales de la empanada y después se le agregan, se le puede agregar, ya eso es a gusto, pedacitos de huevo duro, ¿sí? Al mismo picadillo que se arma, que se le dice picadillo, se le puede agregar huevo, huevo duro, cortado también en pedacitos y pedazos de aceituna, ¿sí? Aceituna negra o aceituna verde, sobre todo es, lo más normal es la verde, ¿sí? También se le corta pedacitos y se puede armar en el mismo picadillo con eso, pero lo tradicional, tradicional es solamente carne picada y cebolla, que es la misma cantidad, es misma cantidad de carne picada que de cebolla, ¿sí? Que la cebolla también se salta hasta que queda cristalina y después se la mezcla y se la cocina al picadillo con esa, con esa, cebolla, ¿sí? Se la empieza a condimentar con, como te dije, pimienta, bueno, sal, pimentón, que es el, sí, ¿sabes? Sí, el pimiento aquí en Guatemala, pimentón para nosotros en Venezuela y en Argentina. Bien, perfecto. Algo de ají, de ají picante también, si a uno le gusta un poquito más picantona, también se le pone eso y se le puede poner también algo de, digamos, que la carne tenga un poquito más de grasa, ¿cierto? Para que salga más jugosa, ¿sí? Se le puede agregar también un poco, de hecho, de grasa de vaca, cosa que salga más jugosa al momento que la cocinamos, para que caiga ese juguito de lo más rico que existe. Entonces, esa es la tradicional de todo el centro. Cuando nos vamos para el norte, empiezan a variar. ¿Qué empiezan a tener? Le empiezan a mezclar la carne picada con papa, ¿sí? Con trozos de papa y después cuando nos vamos a Salta, por ejemplo, también le agregan pasas de uva que queda muy rico también. Se le agrega pasas de uva que queda espectacular. O sea, es la base que es carne picada con cebolla van todas y después se le agregan papa y en otra zona pasas de uva. También he leído que para que sepa si una buena empanada de Salta es buena, tiene que tener sus círculos negros. ¿Sus círculos negros? La que tiene círculos quemados porque se hace al horno, entonces tiene que, a diferencia de las otras o la mayoría de las empanadas que no tienen esos puntos quemados. Claro, bueno, lo que pasa a ver, la empanada tradicional en todos lados va al horno de barro. ¿Sí? Se cocina al horno de barro. Eso es lo tradicional y es como queda increíble la empanada. No son fritas como en muchos países. O sea, no se fríen estas empanadas, van al horno. Si vos las freís, cambian de nombre. Es el mismo, digamos, el mismo picadillo pero se le llaman acá pasteles, pasteles fritos. es otra cosa, no son las empanadas, no son las empanadas criollas. Pero esa es más o menos la receta, muy sencilla y es una, y está elaborado con una masa de trigo, no de maíz como la hacen también en otros lugares, sino que de trigo, de harina de trigo. Aquí nos preguntan ¿cuáles llevan aceitunas verdes y huevo duro? Son las que se hacen acá en Mendoza, las que se hacen en Buenos Aires, ya, pero ya lo de las aceitunas es como de a gusto, ¿no? Es como que no todo el mundo Recetas personales. Sí, es como que ya son recetas personales. Ya lo del huevo y las aceitunas ya son como recetas personales pero que sí se ven mucho acá, por lo menos acá en Mendoza se ven mucho de eso. Por aquí dicen que ya les dio hambre, yo les advertí en las historias, los que leen mis historias de Instagram que tenían que estar preparados con comida hoy porque esto es un vino no carnívoro y obviamente tenemos que hablar de comida para entender bien el vino cómo lo podemos combinar. Total, totalmente. Entonces, esto ya se va a cortar, entonces lo voy a cortar yo, vuelvan todos de nuevo para seguir entonces con nuestro segundo vino que es de Bodegas El Esteco. Dale, ¿va? Vuelvan entonces. Permiso. Aquí estamos de nuevo, déjenme poner ahora el logo del Esteco, la etiqueta del Esteco y mientras se van incorporando voy a ir descorchando. Aquí estamos de vuelta y estamos haciendo lo mismo, descorchando. Muy bien, muy bien. Descorchando el Esteco. Mientras vamos descorchando cuéntanos cómo está elaborado este vino. Muy bien. Bueno, acá ¿qué tenemos? Como les comenté, lo principal que tenemos acá como de particular es la uva, ¿cierto? Que tenemos que, como les dije, viene un minedo que está a 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces, tenemos una materia prima espectacular. Súper concentrada, mucha concentración. Tiene una buena carga de taninos, una buena carga de color. es un vino con muy buen final, bien largo. Bueno, es un vino increíble. ¿Qué hacemos acá? Le hacemos primero una maceración en frío, ¿sí? Y después la maloláctica ya se empieza con, se hace ya en barrica de roble francés y americano. Que después estos mismos robles, estas mismas maderas que hicimos en la fermentación pasan 12 meses. Acá son barricas de, la mayoría son de segundo uso y combinan algunas con primer uso. ¿Sí? Acá yo creo que la intensidad de madera va a ser un poquito más notada. Vamos a verlo. Pero se hace eso. La fermentación ya maloláctica se hace ya en barricas de roble francés y americano. Para los que no están acostumbrados a ese término de la fermentación o conversión maloláctica, es un proceso que convierte el ácido málico en ácido láctico y te da al vino más sedosidad, más suave y te da notas en aromas a lácteos. Puedes oler leche, yogur, crema, queso. Entonces, algo que, de nuevo, cuando empecemos a oler el vino nos dicen por favor que van percibiendo a ver si alguien percibe esos aromas a lácteos. Ahí está mi esposa, bienvenida. Bueno, muy bien. Si comparamos, digamos, o si empezamos a ver, degustemos este vino, a ver qué encontramos en él. ya no es tanta frescura, ya es otro perfil. Es otro perfil, tenemos mucha más intensidad de color, fíjense que la, que la, que, digamos, los, acá los que yo le había dicho en el, en Broquel, que teníamos algunas notas así como negras, bien oscuras, ya acá este es prácticamente todo oscuro, o sea, todo negro, es mucho más intenso el color, mucho más profundo ese negro. Y si vemos la corona que hace, tiene ese, ese rojo rubí increíble de los Malbecs que es alucinante. Pero sí, tiene una intensidad mucho más importante de color. Tiene varios puntos más de color. Más complejo el nariz, menos fruta. Exacto, empezamos a encontrar más complejidad, ¿no? Empezamos a encontrar más complejidad que nos lo da mucho el suelo. Acá encontramos también un suelo, bueno, la altura, como les dije, ya nos... 2000 metros, diriste. 2000 metros, 500 metros más arriba que lo que en la uva donde obtuvimos Broquel. Eso que nos va a dar, nos va a dar que al estar también más cerca del sol, va a crear una barrera porque el grano de uva se empieza como a proteger del sol, entonces crea una piel mucho más gruesa que la que encontramos en el balde de Uco, por eso es el color también más oscuro. Y vamos a encontrar, bueno, una madurez muy buena en la uva y una intensidad también en taninos, una intensidad también en la complejidad que vamos a... empezamos a encontrar algunas notas... A pesar de que tiene más altura y tiene más complejidad, no se siente tampoco una invasión o un trozo de madera agresivo. No, 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 total, 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 no, como te dije acá, la idea siempre es trabajar muy, muy bien con la madera. Los enólogos son muy enemigos, digamos, de que lo primero que encontremos en un vino sea la madera. Para eso, si en alguno de nuestros vinos pasa eso, es porque es un error. Digamos, algo falló, porque la idea siempre en toda nuestra bodega es que primero lo que aparezca es la fruta o la característica de ese terroir, de ese suelo, de esa uva, pero la madera que venga después, venga acompañado, venga acompañando al vino. Más largo en posgusto, ya yo me adelanté y lo probé. Por Marcela Silva, saludos de Venezuela. Saludos, saludos, Marce. Sí, es más, tiene un posgusto más largo, no es un vino, no es un vino más señorial. Sí, es más elegante, tenemos un poquito más de astringencia en boca, fíjate que nos deja un poquito más, y más, un poquito más reseca la lengua versus al broquel. Esto hace que nos segree también más saliva y sea también un vino que nos pida una carne urgente, ¿no? Un buen asado, un buen, un buen, una costilla, un buen trozo de carne, pues, me segreea saliva y me, y me pide acompañarlo con algo. Fíjate que es largo. Tal vez algo más condimentado, más especiado. Total. Este podríamos irnos, yo en esto, bueno, cuando te dije que en broquel que armaba un asado bien tradicional, digamos, normal, de, de, sencillo, dijiste, sencillo. Sencillo, sencillo, de un, de un domingo. De una 10 libras para dos personas. Claro, claro. Pero, pero te digo yo qué pensaría si voy a hacer uno de estos asados sencillos en mi casa. Digo, bueno, para broquel me voy a ir con una carne un poquito más magra, ¿sí? Con un poco menos de contenido de grasa, algún trozo de carne, bueno, vieron que todos los, en todos lados tenemos como distintos nombres. Diferentes nombres de corte. Pero, pero yo iría una carne, un trozo de carne más magro para broquel y algo con más intensidad y con más contenido de grasa para lo del esteco. ¿Por qué? Porque me va a limpiar mucho mejor el paladar, el esteco, o sea, me lo va a limpiar, me va a sacar toda esa grasitud y me va a invitar a seguir disfrutando de ese plato. Entonces, no sé, un buen costillar con el esteco sería increíble. si quiero irme a algo más complejo, no sé, una carne de casa como un jabalí, como un... Cordero. O carnes ahumadas y bueno, esto va a ser espectacular, ¿no? No fue accidental que hayamos escogido el broquel primero y el esteco después. No, 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 total, total. Sí, este es un vino para tomar más calmado. Más calmado. Fíjense que, a la vez, que es lo que yo le decía de los atributos que tiene el Malbec. Es un vino muy redondo en boca que me deja una sensación súper agradable, no me genera una dificultad para beberlo. Yo noto la diferencia entre estos dos Malbecs que son increíbles los dos, noto que uno es más intenso del otro pero eso no significa que me dificulta el beberlo. Todo lo contrario. Fíjate que me segrega Me segrega saliva, o sea, me da ganas de seguirlo bebiendo. Que eso es muy importante en un vino. Cuando nosotros estamos, no sé, estamos, ¿qué te puedo decir? Vamos a cenar con nuestra pareja y estamos, no nos podemos terminar una botella de vino. Eso significa que el vino en algo me ha dificultado, ¿sí? Porque si no, yo el vino lo tengo que disfrutar y me lo tengo que tomar con gusto. Y estos son vinos que me los tomo con gusto, o sea, yo lo disfruto, me da una rica sensación, me da ganas de seguirlo bebiendo, me da ganas de terminarme la copa, no es un vino que me va acá a durar en la copa todo el almuerzo, toda la cena, sino que es un vino que me invita a beberlo, ¿sí? Y eso es lo rico que tiene el Malbec y bueno, que tiene en esta bodega en particular también. Por eso también, digamos, tiene mucho de la mano del enólogo, porque un vino lo puede hacer un enólogo fácil de beber o muy difícil de beber, ¿cierto? Según la concentración que le quiera dar. Y para mí, un enólogo que hace un vino imposible de terminarse una copa en algo falló, ¿sí? Claro. O sea, para mí el vino es una bebida increíble para disfrutarla, o sea, una bebida más en la cual uno la tiene que disfrutar. Si no estamos disfrutando el vino, algo falló. Sí, puede ser muy complejo, pero principalmente tiene que ser bebible. Claro, dame toda la complejidad que quieras. O sea, empecemos a encontrar, como encontramos acá en el esteco, empezamos a notar notas minerales, empezamos a encontrar un poquito más de estringencia, largo en boca, frutas, me empiezan a parecer fruta, no solamente la ciruela, sino me parece también algo de fruta negra o algo de pasas de uva. Me empieza a traer cosas, experiencia, pero no me da dificultad para beberlo. ¿Sí? O sea, toda la complejidad que me da, me la suma en cuanto a experiencia, en cuanto a placer. Disfrute, disfrute. Y tú mencionaste algo que para mí es muy clave. Ciertamente, Broquel, este Broquel y este Esteco Malbec tienen algunas diferencias en cuanto a su proceso de elaboración, pero si tenemos dos vinos exactamente iguales en su proceso de elaboración, pero uno es de Salta y el otro es de Mendoza, creo que el diferenciador clave es la mineralidad. Total. La mineralidad va a ser algo que vas a notar mucho más en el Esteco por ese tema de altura y el tipo de suelo que tiene que en Mendoza. A menos de que por supuesto consigas un microterroir que tenga una mineralidad especial en Mendoza, pero a grandes rasgos lo que consigues en el Valle de Uco es diferente en ese aspecto que Salta tiene más mineralidad. Totalmente, totalmente. Es una zona en donde la mineralidad la encontramos ya de entrada. Acá en Mendoza esa mineralidad por ejemplo la encontramos en los valles en Hualtallarí, que está en el Valle de Uco que es donde tenemos por ejemplo nuestro nuestro Single Vineyard o el Trapiche Single Vineyard o Terroir Series Terroir Series de Ambrosía por ejemplo viene de Hualtallarí. Hualtallarí tiene una una capa de material calcario que es increíble y me da una mineralidad en boca que es alucinante. Entonces en el Valle de Uco tengo muchas zonas donde me da esa mineralidad que me da en Salta ya por normalidad digamos ya en cualquier viñedo de Salta ya esta mineralidad la voy a encontrar que es increíble. A ver qué nos dice la gente aquí nos dicen que les encantó el esteco qué más nos pueden decir sobre el esteco qué les ha parecido. Ciertamente las comparaciones son odiosas pero sencillamente tratar de ver cuál encaja mejor en qué ocasión de consumo. total eso es lo que tenemos que buscar el vino es eso buscarle su momento a cada uno imposible decir que una bodega es mejor que la otra porque no lo son porque cada una tiene su característica cada una tiene su particularidad y cada una tiene su momento y cada línea tiene también su momento entonces decir que una es mejor que la otra sería un error total porque como les digo cada una tiene su momento y su particularidad qué más les puedo contar del esteco la producción como les dije es muy agotada o sea hacemos muy pocos muy pocas cantidad de botellas por línea en el esteco justamente por esto porque es un balde mucho más pequeño acá tenemos para que se den una idea 200 como 300 hectáreas propias en el esteco mientras que en Trapiche tenemos 1500 hectáreas propias entonces bueno casi 8 veces más claro es distinto es muy distinto el valle es muy distinta la bodega esta bodega del esteco es muy pequeña tenemos un hotel también ahí dentro del esteco eso se me olvidó mencionarlo en el esteco hay un hotel cierto imagino que un restaurante también exacto se llama Patios de Cafayate que es espectacular ese lugar para los que quieran visitar ahí el esteco pueden ir cuando quieran es espectacular súper recomendable bueno lógicamente después de que pase todo esto y en Trapiche en Trapiche tenemos Espacio Trapiche que es un restaurante que hemos inaugurado hace dos años que ya ha salido el mejor restaurante de bodega de la Argentina que es un un restaurante la verdad que increíble que acá lo que hacemos en ese restaurante es no hablar de unos digamos que no sea el protagonista de los platos sino que los protagonistas son los vinos acompañados con distintos platos perfectamente bien maridados o sea lo que invitamos ahí en el Espacio Trapiche es conocer nuestros vinos nuestras líneas premium de Trapiche acompañada de un plato que marida a la perfección entonces bueno es muy muy linda la experiencia que se tiene en Espacio Trapiche súper recomendable cuando estén por Mendoza por favor pasen a visitarnos porque la verdad que es increíble el restaurante que hemos elaborado ahí Marinés me recordó que tengo que preguntarte algo sobre la cosecha del 2020 cómo ha estado en algunos casos nos han contado que se ha adelantado pero que viene buena fruta que nos puedes contar de la cosecha de Trapiche y del Esteco en el 2020 justamente hoy estuve hoy estuve en la bodega porque como saben estamos todos guardaditos en casa fui a la fui a la bodega fui a Trapiche y bueno y estuve hablando con los con los enólogos y estuve probando algunas cositas lógicamente porque no me pude aguantar y la verdad que tienen que aprovechar los privilegios total totalmente la verdad que es increíble la cosecha de este año la 2020 ha salido con una con una concentración de color y con una acidez que es alucinante o sea van a ser me atrevo a decir que la cosecha 2020 de Argentina va a ser va a quedar en la en la historia digamos porque vamos a obtener vinos súper gastronómicos muy buena acidez muy buena concentración de color bien largo en boca no alucinante van a ser tuvimos menos cantidad de uva tuvimos alrededor en total como un yo calculo que se va a cerrar un 20% menos de cantidad de uva pero con una con una calidad alucinante eso es más o menos el porcentaje de caída en la cantidad de uva de kilos de uva que nos han mencionado otros enólogos que hemos invitado algo que quiero hacer que suelo hacer en las cartas cuando tenemos varios vinos es volvamos al primer vino para ver cómo para ver cómo ha cambiado dale y ahí nos dicen nos escriben abajo qué perciben ahora diferente en este vino ya se siente un poquito la madera pero no como madera directamente sino como tabaco exacto ya se va disipando un poco más la fruta ya tiene más cuerpo se siente más la madera si empieza a abrirse empieza a dar toda la característica broquel es una expresión increíble de la fruta roja de la fruta típica del del malbec o sea mucha presión a esa fruta roja esa intensidad de fruta increíble con la con la maderita ahí bien súper bien integrada ese tostadito al final que es muy muy rico y mucha presión mucha esa esa ciruela que nombraron recién está súper bien bacana una consulta que siempre trato de hacerle un argentino ¿zodear o no zodear el vino? mirá yo debo confesar que en pleno en pleno verano acá como te digo 42 grados de temperatura a mí me encanta el vino y sobre todo si tengo esta calidad de vino a esta a esta calidad de vino yo con esto que tengo acá ¿cierto? con esta cantidad le agrego dos cubos de hielo y lo zodeo hasta por acá más o menos y no hay otra bebida más rica y más refrescante que exista en el planeta no sé es alucinante o sea con este calor digamos que tenemos acá que es bien seco ¿no? pero es bien invasivo porque son 42 grados 40 grados de temperatura tomarse esa bebida súper fresca con dos hielos con dos gochas de hielo y zodeado hasta acá a mí me podrán cuéntale algunas personas que ya están preguntando qué es zodear yo sí lo sé porque como te digo tengo mucho contacto con argentinos pero cuéntale a las personas que no saben qué es zodear el vino qué es zodear el vino es agregarle al vino agua con gas ¿sí? es agregarle tener una cantidad qué sé yo que puede ser esta como ven ahí en la copa esta cantidad de vino y después zodearlo hasta por acá más o menos ¿sí? con unos con uno o dos cubos de hielo o sea con una soda con un agua con gas bien bien fría y con dos cubos de hielo es alucinante o sea es una bebida súper fresca en donde hagan esa experiencia pero van a notar cómo se cómo se separa la fruta de la madera o sea es bien interesante probar esa notar esa sensación de cómo los digamos acá que lo notamos súper integrado cuando le echamos agua con gas y el hielo hace no sé que se separen esas 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 notas y que podamos identificarlas mucho mejor y identificar bien lo que es una fruta roja e identificar bien qué es lo que nos está dando la madera yo no sé aquí hay varios aquí hay varios que le está dando ya su ataque pero sí quiero aclarar que sodiar en Argentina no es sencillamente ponerle agua con gas de una lata está el aparato que no sé cómo se llama el sifón el sifón para inyectarle el agua con soda no sé si tienes un sifón ahí a la mano y nos los muestras tengo ya les muestro no puede faltar mientras llega Luis mientras muestra Luis sé que hay varios que están cómo se llama atacados de mezclar soda con vino pero yo tomo tinto de verano el calimocho no me gusta tanto pero en Argentina es algo muy típico sodiar el vino por eso por ese nivel de calor que hace Ana nos dice solamente con vino de baja calidad no ahí está Luis diciendo que con cualquiera de estos dos vinos ellos él puede sodear porque se disfruta con buen vino miren esto es un sifón Gustavo Alberto Godoy no sé si lo conoce dice que es genólogo de San Juan y él sí también sodea el vino no total y en San Juan en San Juan lo que hemos lo que bueno conocemos Mendoza y San Juan estamos pegaditos tenemos climas muy muy parecidos de hecho en San Juan hace más calor todavía que donde viene Finca Moras también y nada es una costumbre muy habitual esto porque es una vida una bebida súper refrescante muy muy rica que nos da mucha satisfacción nos quita la sed inmediatamente y te da ganas de beberla y nada y es mucho mejor que cualquier otra cosa ni hablar de una gaseosa ni hablar bueno es cultural yo les les debo decir yo cuando mi abuelo era tenían bodega y tenían viñedo y yo recuerdo de los bueno de toda la vida era comer los domingos a la casa de mi abuelo a comer o asado o las pastas caseras y mi abuelo no tenían gaseosa no tenían lo máximo que podía encontrar sin alcohol era un jugo de uva que me lo hacían digamos me lo hacían para los nietos que es digamos prensar la uva y antes de fermentarla sacarla digamos que no comience su fermentación y que quede y agregarle a nivel sulfuroso para que no no comience su fermentación si era un jugo jugo de uva y eso lo tomábamos con agua con agua o con agua con gas pero no era lo más normal lo más normal era que nos servían un poquito así de vino si o sea menos o sea mucho menos era como decirle algo así y nos lo llenaban de agua con gas y eso era lo que tomábamos desde que yo tengo razón de los 7 7 o 6 años o 8 años yo tomaba eso en la casa de mi abuelo era tomar vino con soda si obviamente muy poquito después todo con soda y quedaba una bebida espectacular y era lo que tomábamos en la casa de mi abuelo bueno pero esto es lo que le digo era agregar soda o agua con gas al vino lógicamente es como hacer mi amigo de Colombia también que voy también muy seguido para Colombia toma mucha sangría bueno la sangría es modificar el vino es modificarlo al vino para que quede otra bebida ¿cierto? queda un coctel queda otra otra bebida el sodeado es algo mucho más puro digamos hay algo mucho más cerca a lo que es tomar el vino solo y muy muy rico se lo recomiendo para que lo prueben y lógicamente tanto como la sangría como esto el sodeado mientras mejor sea el vino mejor me va a quedar la sangría o mejor me va a quedar el sodeado ¿sí? eso es es válido y como les digo es muy interesante probar esto con un vino de esta calidad porque vamos a notar muy bien como las notas que me da la fruta y las notas que me da la madera ¿sí? lo voy a poder diferenciar muy muy bien en boca porque aparte al tener esas notas de gas me hace que esos esos sabores me fluyan mucho mejor en el paladar y lo sienta de otra forma es decir que se los se los recomiendo yo sé que no vamos a convencer a la mayoría de las personas que les di un ataque necesitan un proceso de convencimiento más con varias sesiones pero por lo menos los introdujimos algo nuevo que es el sodeado y para mí no hay problema en tomar sangría tinto de verano de mimosas el vino no hay que ser tan ortodoxo por lo menos yo no me lo permito yo quiero ser más más flexible en ese aspecto totalmente y hay muchos que vieron que les gusta mucho o sea que no toman vino blanco no sé por qué pero que no no toman vino blanco por ahí qué motivo bueno no importa a mí los vinos blancos me encantan y sobre todo también cuando hace calor o cuando no sé quiero estar en la en la piscina o voy a a la playa un vino blanco bien frío o un rosado bien frío a mí me encanta o un espumoso pero qué pasa hay muchos que no le gustan los vinos blancos o espumosos o lo que fuere el vino tinto si yo lo meto también al refrigerador y lo saco frío también es espectacular obviamente voy a empezar a perder un poco de su aroma un poco de sabor de esa intensidad en boca pero me da una frescura que es espectacular y también imagínense acá cuando tenemos 42 grados de temperatura tomar un vino tinto a los 16 18 grados de temperatura y por ahí no es que esté mal porque está perfecto el vino a ese momento pero yo dejo la botella a esa temperatura 5 minutos y ya me subió fácilmente 5 o 6 grados la botella de temperatura es decir que voy a estar tomándolo arriba de los 20 grados pero fácilmente al vino y un vino caliente es no es rico o sea no empiezan a bajar no empieza a salir el alcohol no empieza a pegar en la narina no empieza a pegar en el paladar y no es nada rico entonces yo siempre digo sobre todo cuando voy a lugares muy calientes que es preferible pecar por frío que por caliente yo prefiero ir a un restaurante y que me sirvan el vino frío y yo y lo puedes calentar con las copas así con las manos lo va subiendo la temperatura o calentarlo con la mano a que ya me lo traigan caliente porque ya caliente me va a dar una sensación que no me va no me va a aparecer y el mejor vino caliente es feo a menos de que estés en Alemania estés en invierno y tomes Gloss claro bueno pero que también es otro tipo de bebida acá también vamos a la montaña que también tenemos centro de esquí muy importante acá y te sirven unos unos vinos calientes que son espectaculares muy muy ricos que también le agregan alguna no sé le agregan canela le agregan una rodaja de naranja le agregan algo de azúcar y quedan muy ricos pero bueno ya es otro tipo de bebida también Luis te quiero dar las gracias por tu tiempo me encantó creo que ha sido una buena sesión para celebrar el día del Malbec espero que les haya gustado mucho la verdad el Malbec como les quería un poco dejar este mensaje el Malbec para nosotros es en nuestra vida o sea vivimos por y para el Malbec o sea somos fanáticos del Malbec es la uva que hizo conocida a la viticultura argentina en el mundo es la uva que encontró su lugar en el mundo y nada el Malbec es nuestra es nuestra vida en este día especial el día del Malbec nada es brindar con un buen Malbec como estamos probando con estos dos Malbec y nada desearle a todos nada que nos que salgamos de esta ya cuarentena que ya empecemos que ya se termine esto la verdad del coronavirus que nos tiene tan preocupados y tan no sé con esa con esa preocupación que no nos deja ser felices y seguir disfrutando de esta vida y bueno y a tomar conciencia porque no todas las cosas pasan por nada por algo ha pasado esto creo yo sacar un aprendizaje algo tenemos que aprender algo teníamos que aprender de todo esto y bueno y nada mejor que aprenderlo con un buen Malbec feliz día del Malbec para todos feliz día del Malbec para todos muchas gracias gracias a todos por nada por haber estado escuchándonos espero que les haya parecido interesante que disfruten de estos dos de estos dos Malbec que son increíbles y y Gracias por ver el video.